El Laguna Drum Fest es un espectáculo internacional de batería, tambores y percusiones, donde bateristas y percusionistas de renombre nacional e internacional demuestran sus aptitudes musicales, comparten sus experiencias y consejos profesionales, motivan e interactúan con el público asistente. Este festival, único en su tipo en nuestro país, ha sido planeado para ser disfrutado por toda la familia. Su objetivo consiste en promover la cultura y fomentar en el público el gusto por los instrumentos de percusión.